Es un evento extraordinario y lo más importante es que empiezas a conectar a todos los mismos actores del ecosistema, inversionistas grandes, pequeños, medianos, venture capital y sobre todo conectas a los mismos emprendedores. Este es un evento que muestra el crecimiento del ecosistema. Cada vez hay más startups, pero tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apoyando a los emprendedores, tenemos que seguir creando startups con visión global. Este tipo de eventos son realmente útiles para conocer al ecosistema de inversión en un país. Entonces acá es un buen lugar para entender quiénes son los inversionistas, quiénes son los emprendedores, el tipo de ideas de negocios que están surgiendo en el país y pues abrir un espacio de comunicación entre todos sus actores para encontrar muchísimas oportunidades de colaboración. La innovación no la vamos a hacer solos, no la vamos a hacer de manera aislada. Llegamos hasta cierto punto inventando cosas solos, pero realmente cuando conectamos, un poco como funciona la naturaleza, todo salga. Ese es un ecosistema que va generando redes y va generando esas uniones que nos hacen más fuertes a todos. La vida de las personas y la vida de las compañías tiene muchas cosas que se necesitan cambiar porque el mundo se está cambiando y hoy día tenemos como una tecnología que nos permite traer soluciones que son mucho mejores para que los emprendimientos vayan mucho mejor. Tenemos un material humano muy bueno acá y la inversión ha crecido muchísimo. Creo que nunca fue una oportunidad tan buena para ser un emprendedor en Latinoamérica como es ahora. Entonces realmente me gustaría muchísimo ver cada vez más latinoamericanos emprendiendo, creando grandes empresas y mejorando la vida de las personas con ellas. Gracias. 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 Gracias.